Prepárate para una noche espectacular, un evento único, lleno de mucho talento. Artistas Unidos del Sur te invitan a la gran noche artística, sábado 9 de marzo, 6 de la tarde, en el Salón Agach, en homenaje al maestro José Rafael Salmerón, quien ha dejado un gran legado en la música sureña. Tendremos el honor de contar con la presencia de nuestros artistas, Aisli Plateros, Daniel Soriano, Elders Aguilar, Keren La Chica del Charro Sureño, Lisbeth Amador, Oscar Ismael, Jairo Hernández, María Fernanda Burgos, Nipsey Herrera, Francisco Ortiz, Keren Salaborría, Mirna Salverón, Karina Burgos, Emilio Cepeda y muchos artistas más. Valor del boleto, 100 lempiras, no te pierdas la gran noche artística.